Las calles poseídas por la herencia de Efesto Armas y fuegos en la unicencia del suelo Es la impotencia la llama que nos mueve Odio y conciencia no convierten en deber Para cambiar la dinastía del terror Fuerza y unión contra el capital Para cambiar la dinastía del terror Hombrón con hombrón contra el capital Conde se libraron miles de bandallas Ya han rendido los perros del poder Miles armas que defienden al estado Y a los que tienen más cosas que perder Y podrán sentir la ira de titanes Si los han provocado no los podrán parar Un grupo bien armado con el odio por bandera No les plante caerá, te vas a arrepentir Con sus torturas y prepotencia Han puesto en peligro su existencia Que se desaten la furia más brutal Y tengamos de aliado al cristal La ira de titanes ya la desataste Ahora es tarde para escápate A la violencia y resistencia A nuestras almas y esta tarde Donde se libraron miles de bandallas Ya han rendido los perros del poder Miles armas que defienden al estado Y a los que tienen más cosas que perder Y podrán sentir la ira de titanes Si los han provocado no los podrán parar Un grupo bien armado con el odio por bandera No les plante caerá, te vas a arrepentir